Muy buenas y bienvenidos otra vez a Aquarius Ziquidos Clos. En este vídeo quizá vayamos a tratar de los top 20 del lago Malawi, uno de los embunas más llamativos que hay en el mercado. Su índice de ventas como también su popularidad entre los aficionados lógicamente no ha bajado a lo largo de los años. Damos privilegio pues a este precioso cíclido para que con él entremos en la zona caliente de nuestra sección con los 10 últimos top del lago Malawi. Se trata indudablemente del Seidotrofeus Elegantus Cheware. Nuestro top 11 tiene varias características propias de la especie. Sus dos colores hacen formar rombos en su cuerpo, quizá en forma de máscara. Otra característica de especie es que su aleta caudal tiene unos bordes por un color como negro o azulado oscuro. Estos ribetes es también significativos de la propia especie. Un tema muy significativo característico de esta especie es el color brillante de la cola, ese tono amarillo brillante, como os digo, de la cola de este precioso cíclido del lago Malawi. La cabeza un color oscuro, uniforme, sin difuminar y además sin ningún tipo de raya. Su boca adaptada para arrancar las algas, no en este caso para raspar las algas de las rocas. Propio de esta especie es el término elegantus, que nos indica un embuna alargado y quizá poco robusto. Quizá lo más característico de esta especie es el conjunto de rombos que forman los dos colores cromáticos de nuestro precioso Serio Trufeus Elegantus Chewere. Nuestro protagonista se encuentra solo en la zona noroeste del lago, de donde le viene también lógicamente el nombre de Chewere. Nuestro cíclido se encuentra en una profundidad más o menos de entre los 5 y los 20 metros, por lo tanto, es en este sentido muy amplia. Acuario óptimo. Un acuario óptimo para la salud y con ello el bienestar de nuestro ciclo rondaría los 200-240 litros, con vecinos de embunas compatibles. Por ello intentaremos no introducir con él, lógicamente, cíclidos semejantes de color, como también lo más compatible posible a nuestro precioso protagonista dentro de este vídeo. En mi opinión no es un cíclido especialmente agresivo, quizá en este sentido sea a un nivel bajo medio. Por lo tanto, un cíclido muy aconsejable para hacer un acuario específico de embunas. También, por regla general, nuestro protagonista puede tener una agresividad media alta. Pero esto dependerá del volumen de nuestro acuario, la decoración de nuestro acuario, la población de nuestro acuario, como, lógicamente, lo más importante, la agresividad intraespecífica del propio especímen. Y aún viendo todas estas variantes que pueden influir en la agresividad y territorialidad de nuestro cíclido endémico del lago Malawi, es un cíclido realmente apto para tener en un acuario comunitario del lago Malawi. Especialmente, como os he comentado, específico de embunas. Diferencias entre machos y hembras. Los machos rondan de entre los 9 a los 11 centímetros y, lógicamente, mucho menos en el caso de las hembras que rondarían los 8 o los 9 centímetros de longitud. Los machos mucho más llamativos que las hembras, lógicamente, para atraer su atención y llevarlas a su territorio y, con ello, al desovem. Las hembras nunca tendrán los colores tan llamativos o tan vivos como, en este caso, nuestros preciosos machos de sediotrofeus elegantus cheware. El ratio óptimo, bajo mi opinión, estaría rondando un macho por dos o tres hembras. Valores óptimos de parámetros del agua. Los parámetros óptimos, siempre bajo mi opinión, estarían rondando un pH de entre 8 a un 8,4, una dureza de carbonatos ó dureza temporal, KH, de entre 10 y 14, una dureza total, un GH, de entre 8 y 12 y, por último, una temperatura ideal de entre 24,5 y 26 grados. Alimentación. Nuestro cíclido endémico del lago Malawi se alimenta en su hábitat natural de microorganismos, algas, diatomeas. Digamos, compañeros, que su principal alimentación es el plátano. En mi opinión, una alimentación comercial basada para cíclidos vegetarianos con altos niveles de fibra vegetal y de espirulina y no en cambio de proteína animal, será lo ideal para mantener la salud de nuestro precioso cíclido endémico del lago Malawi. Y con ello, además, lo que vamos a hacer es prevenir enfermedades. Reproducción. Como buen embuna, la evolución de la reproducción también ha llegado a nuestro protagonista dentro de este vídeo. Y, lógicamente, estamos hablando de una incubación bucal. Lógicamente, esta incubación siempre será por parte de las hembras. Esta tendrá su prole entre más o menos 20 y 30 días y, en ese periodo, prácticamente no come. Como podéis imaginar, nuestra hembra quedará muy débil tras la incubación. Y será, en muchos de los casos, pasto de los depredadores dentro de su hábitat natural. A cambio, nuestra hembra habrá transmitido sus genes a su prole y que estos ya serán autosuficientes dentro de su hábitat natural. En nuestro acuario, esa depredación se puede transformar en otra cosa. En nuestro acuario, esa debilidad puede llevar a nuestra hembra a una enfermedad y, por ello, yo aconsejo el desembuche a partir de los 16-17 días tras el desobio. Con ello, nuestra hembra comerá rápidamente, se fortalecerá ante esa incubación de esos días y su sistema inmunológico no se va a ver afectado y, por lo tanto, no será pasto de ningún tipo de germen. Un tema muy importante es que podemos encontrar en esta especie el término SP. Por ejemplo, Seidotrofeus SP elegantus cheweri. Este término SP significa que está pendiente de clasificar. Pero yo he querido, compañeros, transmitir esta especie bajo el nombre y género que he conocido durante estos años y es el Seidotrofeus elegantus cheweri. Un cíclido endémico del lago Malawi que no va a dejar indiferencia ni a ti mismo ni a los que vean tu acuario. Por ello, animo a todo el mundo, en este caso sí, a tener este precioso embuna que, como os digo, no os va a dejar indiferencia. Quizá uno de los embunas que te podría estar perfectamente en los primeros puestos, pero que he querido darle ese privilegio de empezar la zona caliente, como os he comunicado antes a lo primero del vídeo, pues de esos 10 últimos top 20 del lago Malawi, con en este caso con el 11 que es nuestro precioso cíclido Seidotrofeus elegantus cheweri. Bueno compañeros, pues sin más, aquí tenéis el top 11 de los top 20 del lago Malawi. Sin duda alguna, como os he dicho, un cíclido que es para ponerlo en una lista si queremos hacer, en este caso, un acuario específico de embunas. Sin duda alguna, este cíclido no puede faltar en esa lista. Estoy seguro que con ello tendrás un acuario más vistoso y lo que es mejor, un cíclido espléndido dentro de tu acuario. Pero, no te olvides de poner en esa lista este precioso cíclido endémico del lago Malawi. Pues nada, sin más, me despido de todos vosotros. Espero que os haya gustado este top 11 y entramos con ello a los top 10 del lago Malawi, a la zona caliente como os he dicho anteriormente. Y espero, como os digo, que os haya gustado. Y nada, mi frase estrella, un saludo y hasta pronto. Pronto nos vemos compañeros, muchas gracias y hasta pronto.